¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer a Ronald Weasley, mejor conocido como Ron de Harry Potter. ¿Quieres ver el procedimiento? ¡Quédate a verlo! Vamos a necesitar 33 piezas color crema, 7 grises oscuras, 10 grises claras, 1 roja, 2 piezas blancas, 65 piezas color naranja, y 90 piezas negras. Y en total deben de ser 208 piezas. Para el cuerpo de Ron, de nivel 1 al nivel 10, es exactamente lo mismo que hicimos en el video de Harry Potter. Si ya viste este procedimiento, puedes saltarte a este minuto. Y así iniciar desde el nivel 11. Y si no viste el video de Harry Potter, no te preocupes, te voy a volver a repetir todo el procedimiento desde cero. Sin más, ¡comencemos! Para el primer nivel, vamos a necesitar 12 piezas negras. Y para el segundo nivel, también ocupamos 12 piezas negras. Vamos a empezar por unir el nivel 1 con el nivel 2. Primero juntamos las dos piezas del primer nivel. Después toma una pieza del nivel 2 y ponla encima de esta, reuniendo el nivel 1 con el nivel 2. Vamos agarrando piezas del nivel 2 y colocándolas encima del nivel 1 hasta terminar. Al final, tenemos que unir los dos extremos y esto lo haremos con el último módulo que nos quedó. Nos tiene que quedar una base de 12 módulos. Para el tercer nivel, ocupamos 9 piezas negras y 3 grises oscuras. Vamos a comenzar a colocar los 3 módulos grises y terminamos el nivel con los 9 módulos negros. Para el nivel 4, ocupamos 8 piezas negras y 4 piezas grises oscuras. Empezamos por una pieza gris y esta la colocamos encima de un pico negro y el pico gris que pusimos anteriormente. Enseguida, ponemos las otras 3 piezas grises y terminamos el nivel con los 8 módulos negros. En el nivel 5, necesitamos 9 piezas negras y 3 grises. Estas tienen que ser de un color más claro. Ahora vamos a tomar una pieza negra y esta la colocamos encima de un pico negro y el pico gris que pusimos anteriormente. Y seguimos con los 8 módulos negros restantes. Si te fijas, el último módulo negro también va en un pico gris y un pico negro. Y terminamos el nivel con las 3 piezas grises. Para el nivel 6, ocupamos 10 módulos negros y 2 módulos grises. Empezaremos por poner las 2 piezas grises encima de los módulos grises que pusimos en el nivel 5. Y finalizamos el nivel con 10 módulos negros. El último termina en un pico negro y un pico gris. En el nivel 7, son 9 negras y 3 grises. Yo imprimí el escudo de Gryffindor, solo que imprime lo más pequeño y pégalo en un módulo negro. Así de esta manera. Ahora, comenzaremos con los 3 módulos grises. El primer y el último módulo gris entran en un pico gris y un pico negro. Posteriormente, colocamos el módulo negro que tiene el escudo a un lado del módulo gris. Y terminamos el nivel con los otros 6 módulos negros que nos quedan. Y este nivel nos queda así. Para el nivel 8, necesitamos 10 piezas negras y 2 grises. En este nivel empezaremos por las piezas negras. El primer y último módulo entran en un pico gris y un pico negro. Así. Y finalizamos nuestro nivel con los 2 módulos grises. En el nivel 9, son 9 módulos negros, 2 blancas y una pieza roja. Ahora, para hacer la corbata, vamos a ocupar el módulo rojo y un pedazo de papel color amarillo. Este lo vamos a recortar en unas 3 tiras delgaditas. Y le colocamos 2 puntitos de resistol al módulo rojo, para después pegar las tiras amarillas de esta manera. Solo te recomiendo que coloques otro módulo encima de este, para que veas el espacio que se va a ver, ya que no es necesario que le coloquen las tiras hasta arriba. Además, este nos ayuda a que el módulo rojo no se vaya a cerrar. Entre más delgaditas estén las tiras amarillas, es mejor. Yo le puse 3 tiras. Así nos tiene que quedar la corbata. Vamos a iniciar este nivel por la corbata. Y esta la colocamos en medio de los 2 módulos grises que pusimos en el nivel 8. Y posteriormente colocamos los 2 módulos blancos, uno en cada lado. Estos van a simular la camisa. Así. Y terminamos el nivel con los módulos negros. Para el nivel 10, ocupamos 12 módulos color crema y estos los vamos a colocar de forma invertida de esta manera. Para el nivel 11 necesitamos 5 piezas color crema y 7 piezas naranjas. Empezamos por una pieza color crema y la colocamos encima de la corbata. Y luego ponemos 2 piezas color crema en un lado de esta y 2 en el otro lado. Y terminamos el nivel con las 7 piezas color naranja. Este nivel ya va de forma normal. Nivel 12. Para este nivel necesitamos 8 piezas color naranja y 4 piezas crema. Vamos a empezar por una pieza color naranja y la colocamos encima del pico crema y el pico naranja. A un lado de esta ponemos los otros 7 módulos naranja. La última pieza también va encima de un pico crema y un pico naranja. Y terminamos el nivel con los 4 módulos color crema. Para el nivel 13 son 5 piezas color crema y 7 piezas naranjas. Para los ojos de ron yo voy a utilizar este color verde y solo recortamos 2 pequeños círculos. Este lo vamos a pegar en un módulo color crema de esta manera. Entonces nos tienen que quedar 2 módulos. Estos serán los ojos, 3 piezas color crema y los 7 módulos naranja. Vamos a comenzar por un módulo crema. Este lo colocamos encima del pico naranja y el pico crema. Después colocamos un ojito, abro un módulo crema, luego ponemos el otro ojo y ahora el último módulo color crema. Y finalizamos este nivel con las 7 piezas naranja. Así nos queda este nivel. Para el nivel 14 ocupamos 3 piezas color crema y 9 piezas naranja. Vamos a comenzar por los 3 módulos color crema. Estos van encima de los módulos crema que pusimos en el nivel anterior. Así. Y terminamos el nivel con los 9 módulos naranja. La última pieza va encima del pico crema y un pico naranja. Para el nivel 15 necesitamos 10 piezas color naranja y 2 piezas crema. Vamos a iniciar colocando un módulo crema encima del pico naranja y el pico crema. Después un módulo naranja y nuevamente un módulo color crema. Y terminamos el nivel 15 con los módulos naranjas restantes. Este nivel nos queda así. En el nivel 16 ocupamos 12 módulos color naranja. Así. Para el último nivel 17 necesitamos 12 módulos naranjas. Es normal que este nivel se complique un poco introducir los módulos ya que los picos están más cerrados. Ahora vamos a pegar la boca. Yo la hice con un pedazo de papel. Esta la colocamos en el módulo color crema que está encima de la corbata. Para las manitas vamos a necesitar 2 módulos negros y 2 módulos color crema. Lo único que hay que hacer es introducir uno encima del otro y dejarlo más inclinado de esta manera. Este hay que pegarlo con resistol para que no se salga. Te recomiendo que juntes las dos manos para que te queden igual. Esta va a un lado del módulo negro de esta manera. Y del otro lado igual. Para la varita mágica yo utilicé un pedazo de papel color café y un palito de dientes. Lo único que vamos a hacer es envolver el palito de aquí, de la punta. Lo vamos a enrollar así. Es más fácil si te recargas en la mesa. Al final le pones un poco de resistor en la punta y lo pegas. Después le sacas el palito. Yo lo aplasto un poco y listo. Si se te hace largo lo puedes recortar un poco. Y por último yo le agregué este detalle. Para hacer esta tira solo tienes que pegar dos papelitos, uno de color rojo y otro de color amarillo. Se corta por la orilla de cada color para obtener una tira delgada. Este se pega con resistol abajo de los módulos grises color claro que pusimos en el nivel 5. Puedes ayudarte de un palito de dientes para que entre bien la tirita. Recuerden que ya tengo un video en el canal donde te explico como hacer estos módulos. Te dejo el link en la descripción de este video. Y con eso terminamos la figura de Ron en origami 3D. Lleva solo 208 piezas y es muy fácil de hacer. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas el tutorial de Hermione. Y si no has visto el tutorial de Harry Potter te dejo el link en la descripción de este video. Cualquier duda o sugerencia házmela sabio en los comentarios y con gusto te la resolveremos. Y listo, hemos terminado. Espero y les haya gustado esta figura de Ron en origami 3D. Si fue así, me ayudarías mucho dándole like y compartiendo este video. Suerte con tu origami y que pases un bonito día. Adiós. Gracias. Gracias.